Después de la ola invernal ocurrida en el departamento del Chocó, algunas entidades mostraron su apoyo y solidaridad con los afectados. La empresa distribuidora de energía eléctrica del departamento, Dispap, se suma y entrega ayuda a algunos damnificados. Como muestra de sus programas de responsabilidad social empresarial, tuvo a bien realizar una compra por un valor de 20 millones de pesos para beneficiar a las familias que resultaron afectadas por la reciente ola invernal. Lo estamos haciendo, como les había dicho anteriormente, para dar muestras primero de que somos una empresa socialmente responsable y segundo, para darle un mensaje claro a los usuarios de que la empresa de Chocóana está para los chocuanos, al servicio de los chocuanos y por ende nos duele todo lo que pasa y le hace daño a los usuarios. Siempre estaremos allí aportando nuestro granito de arena en pro del beneficio del Chocó. Se entregarán kit de productos no perecederos y de aseo. Hay 500 mercados surtidos y 500 paquetes de aseo personal, o sea, cada familia se va a ir con comestibles, no perecedero y con un paquetico de aseo. Las ayudas serán entregadas en la zona del San Juan.